Pues lo primero que les traigo hoy es de que Jowell y Randy estrenan su nuevo álbum Viva la Music la cual están cumpliendo sus 24 años de trayectoria y están en colaboración con Niki Jan, Wisin Yandel, Maluma y más artistas Vamos a ver el video Señores, llegó el momento, nosotros somos Jowell y Randy y ya puedes descargar nuestra nueva producción Viva la Music Aquí está el link, más algo te vuelve a meterlo más suelto, papi Nacido, guía